Notas de Vino Notas de Vino Notas de Vino Estamos de regreso en Wine and Spirits Radio hablando de estas grandes escuelas del vino y ahora sí vamos a, bueno, van a revelar algunos nombres The Gryffindor, ya fue el primero Finalmente llegamos a las... Oye, qué bonita escuela esta, ¿no? O sea, debe ser muy, muy bonita experiencia Muy bonita Sobre todo visitar ese tipo de escuelas De hecho hay gente que solo las visita O sea, ni siquiera se tienen que quedar a estudiar Son parte, Katia, de, al menos en Napa ¿Es parte de este recorrido anológico o no? No, no está dentro del recorrido pero todo mundo va y lo visita Porque ni siquiera está en el centro de Napa pero no está así como parte de los recorridos Que eso era también parte muy interesante O sea, yo iba a mis cursos y ponle que eran toda la mañana por decirte o a veces toda la tarde y toda la mañana te ibas a visitar viñedos O sea, te recomendaban a dónde ir Entonces te ibas a recorrer todos los viñedos Pero no está incluido, ¿no? Pero mucha gente lo conoce y van inclusive a cenar, por ejemplo al restaurante y cosas así, ¿no? Está muy interesante Muy bien, pues ahora sí vamos con los nombres de las universidades Porque esa es la otra parte Si ya alguien realmente quiere hacer toda una carrera en vino Desde cero Pero en un tema de producción Pues bueno, hay varias universidades Una de las principales universidades en tema de enología y viticultura Vamos a decir ambas es la Universidad de Montpellier en Francia Esta universidad uno tiene una academia extraordinaria dedicada completamente al vino un departamento de viticultura y enología en el cual hay un coordinador de carrera etcétera, etcétera y es una maestría Puedes venir de licenciaturas en otras ramas como ingenieros químicos ingenieros agrónomos y ya lo van derivando hacia estas maestrías específicas Es la Universidad de Montpellier Es una universidad totalmente hablada a nivel internacional en la cual los títulos se pueden apostillar Ahora quien ya quiere dedicarse a producción de vino pues esa es la mejor escuela digamos que podría haber pero también hay otras a ese mismo nivel en esa en Francia En América está la UC Davis en California UC Davis yo le digo que es el harbor del vino porque bueno para empezar está en Estados Unidos y esta universidad tiene ambos departamentos tanto de viticultura y de enología pero sobre todo el de enología esta universidad además ha desarrollado muchas investigaciones en tema de buenas prácticas enológicas y en tema de agricultura para mejorar las condiciones de los viñedos y afectar lo menos posible a la naturaleza y luego en Australia totalmente del otro lado en Oceanía está la Universidad de Adelaide en Adelaide, Australia que bueno es especialista en viticultura así es que si a alguien le gusta o ya es ingeniero agrónomo y le gusta el vino y quiere dedicarse a esta industria pues yo le recomendaría una maestría en viticultura en Adelaide si es ingeniero químico o quiere desarrollar algo ahora sí que toda una carrera en producción de vino pues está la Universidad de Enología en UC Davis y de hecho ya te exigen o sea ya en las casas en las bodegas ya cuando quieres ser te quieres especializar en enología y quieres estar en una bodega importante tienes que tener esas tienes que ser ingeniero agrónomo químico como es el caso de Paco Rodríguez de ustedes de Casa Madero y él se especializó en Montpellier en Montpellier estas básicamente pues serían como las tres grandes universidades del vino pero en tema de producción de vino ya como cata como sommeliers como todo el tema de conocimiento pues hay muchas hay muchas otras instituciones que la verdad acabarlas en un programa sería muy extenso yo lo primero antes de recomendarles un lugar sería cuál es la intención la intención es es aprender de vino por el gusto pues empezamos con un curso local y ya de ahí se van derivando y van a ir conociendo todas y elegir cuál es la indicada por ejemplo Katia estuvo en CIA yo estuve acá primero con un diplomado en México me fui a Estados Unidos y allá hice otras pero me fui por un ramo telero ya fui derivándolo recomendar una sola la verdad es que es difícil porque tiene que ver mucho con el perfil de cada persona claro muy bien pues ya casi nos vamos Katia una última recomendación o una última aportación para este tema bueno pues yo también les recomiendo que a todos que nos están escuchando y todo que todos los interesados en el vino que obviamente por eso nos escuchan porque es un programa que habla de temas muy interesantes del vino entonces que también piensen que es lo que quieren hacer que se introduzcan en el vino que prueben que vayan a hay muchas Katas hay muchos restaurantes donde sirven ya muy buenos vinos entonces que empiecen a probar que empiecen a maridar y que después se introduzcan ya de lleno en el mundo del vino pueden empezar desde algo pequeño como decía Diego y después ya pensar si ya se quieren se quieren hacer sommeliers o quieren ya especializarse en algún ramo puedes hacerlo también o pueden empezar escuchando Wine and Spirit Tree también esa es parte de una recomendación que les daría para elegir cual de todas las que existen en el mundo puedan elegir y conocer la oferta por oferta pues es seguir alguna publicación la verdad es que las publicaciones que les recomendaría seguir es Wine and Enthusiast o Wine Spectator para conocer las diferentes que ahí se publicitan muy bien a ver Katia aprovechando que estás aquí vas a elegir uno de los ganadores de llamadas telefónicas del 1 al 20 ¿qué número te gusta? 18 el número 18 es Juliana Carmela Cisneros es ganadora de una de las botellas y Diego en Watts del 1 al 35 ¿qué número escoges? el 27 el número 27 es Daniel Alejandro Ramírez es el ganador y Katia una vez más de Facebook del 1 al 34 25 el número 25 es Héctor García Gutiérrez felicidades felicidades a los tres gracias tienen una semana a partir de hoy al sábado próximo para venir por su botella aprovechando que está aquí Fanny ¿de qué hora? ¿qué hora de lunes a viernes es? de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde y sábados de 1 a 3 muy bien pues ya escucharon con una copia de su identificación oficial gracias Katia por estar con nosotros ojalá que se repita mucho claro que sí muchas gracias Diego encantado un sábado más al aire gracias a todo el staff de Zona 3 siga a continuación con Alejandro Espinosa en Zona Gourmet nos despedimos que tengan muy buen fin de semana gracias